Díaz, París y Viganaleya, Disturbia, Seleisha y YouTube en 3, 2, 1 ¡Equipo! ¡Mi hardware! Último día de la noche, el sol para irse a la que no me quede, así. ¡Ere parís! ¡Vamos, París! Y aquí los antiguos estilos. ¡Bravo! ¡El tronzo! ¡Vamos, perra! ¡Vamos, París! ¡Vamos, París! ¡Vamos, París! ¡Vamos, París! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora te voy a poner a gozar El Pantable Stein El Pantable Stein Porque si no lo vuelvo a preguntar ¿Si bailas? ¡Gracias! 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 ¡Qué complicada! ¡Es tuve mi pelo, idiota! ¡Estás estupendo! De tu pelo, de tu pene De lo cual es como peluja Ok, pero natural Ok, ahí estoy después Chicas, por favor Ok, vamos a opinión Vamos a cochar la opinión imparcial de la princesa ¡Gracias! Tranquilo, tranquilo, por favor Vamos, princesa Equipo Miss Hardware Pinoco Me ha Me ha Me han encantado el día de hoy Cada una Ha tratado un pedacito del musical Cada una ha tenido la energía de la otra Se han compenetrado entre ustedes Han jalado la mirada del culto Y han hecho que Leyendares no deje de gritar desde el comienzo de un show ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, vamos a ver que opina Chrysalid Rackway La voy a traducir, ¿ok? Bueno, primero que nada aquí Déjame felicitarte Porque desde mi grupo de hoy Javiera Javiera es la que recién está incursionando en el arte grande Y déjame que le quiera cantar porque estás hablando de ella Bueno, le acabo de decir a su compañera Le acabo de decir a su compañera Que se deje huevadas Y que por favor mire su cara Ok, muy bien Y bueno, las he visto súper coordinadas El show me ha encantado Las 5 han tenido la actitud precisa Y han estado a las manos Ok, corten la palabra Bueno, dijo que le gustó ¿En conclusión así? Muy bien, chicos, corten la palabra del equipo de Díaz ¡Gracias! ¡Gracias! No, que se queden ya No, es que vamos